Hola gente, ¿cómo estáis? Espero que se esté yendo bien la semanita, que hayáis empezado fuerte el segundo mes del año. A mí ya me sorprende que estemos en febrero, que ya haya pasado un mes de 2021. Me esperaba que todo en 2021 fuera diferente, pero aquí vamos a engañar, ¿no? Seguimos en cuarentena, seguimos al borde del apocalipsis. Tal y como nos contaron en la película de V de Vendetta. El día de hoy os traigo un vídeo un poco diferente a lo que suelo subir. Hace unos cuantos días subí un vídeo sobre problemas y frustración. Un vídeo en el que yo estaba charlando y os moló bastante. Mucha gente me dijo que le gustaba ese formato de vídeos en el que yo hablaba de algún tema, os contaba algo. Así que hoy, gente, vamos a hablar de algo muy oscuro, algo muy horrible que me pasó hace cosa de un año y que muchos no sabréis, pero una gran mayoría no lo sabe. Queridas personas nuevas o antiguas de este canal, hoy vamos a hablar del día en el que fui baneado. Esta historia tiene de todo, tiene dolor, alegría, injusticia, maltrato, el nacimiento de nuevas esperanzas, lo tiene todo. Bueno, para empezar esta historia nos tenemos que remontar a diciembre de 2019. Resumen rápido, en esa época un chaval que se había puesto a maltratar gatos en YouTube y a subir dos vídeos, seguramente muchos lo recordaréis, no quiero ni mencionarlo por si acaso, se puso a subir vídeos haciendo cosas bastante fuertes con el tema de los gatos y yo comenté en un vídeo suyo diciendo que lo que estaba haciendo estaba mal, que lo que estaba haciendo era una aberración humana. Y básicamente, a raíz de ese comentario, empezaron a suplantar mi identidad, a hacerse pasar por mí con varias cuentas de YouTube y con varios correos. Se ve que alguien no vio bien que yo criticara esos comportamientos en YouTube y como vio que yo tenía bastantes seguidores, pues empezó a copiarme la cuenta, a resubir vídeos míos, a hacerse pasar por mí, para convencer a la gente de que yo apoyaba todo eso. Y a intentar inculparme a mí como si yo maltratase animales. O sea, yo maltratador de animales que cada vez que puedo, adopto conejos, tengo hámsters, cobayas. Si es que me acuerdo que por esa época hasta adopte una paloma que me encontré por la calle un día de lluvia y la tuve en casa como tres semanas hasta que se curase. A raíz de eso, yo subí ese par de vídeos a YouTube y mucha gente se enteró un poco de la movida. Uno de los vídeos se llamaba Me acusan de maltratar gatos y el otro suplanta mi identidad, creo que era así el nombre de los vídeos. Pero aún había bastante gente que no sabía lo que había pasado, por lo que la misma noche que subí el segundo vídeo, tuve la magnífica idea de hacer un directo en Twitch y abrí un directo en el cual comentaba estos temas para aclarar dudas, ya que había gente que no entendía el tema y mucha gente se me echó encima. De hecho, me llegaron correos bastante turbios de gente que pensaba que era yo el que maltrataba a los gatos, de gente que defendía al psicópata este. En fin, un montón de cosas. La cosa es que esa misma noche cuando subí el segundo vídeo, abrí un directo en Twitch, plataforma donde suelos tremear todos los días, para comentar un poco este tema. Habían otros que querían aclarar algunas cosas o preguntarme cosas sobre si realmente yo tenía algo que ver con esa persona. Spoiler, no tenía nada que ver. Así que ahí estaba yo, inocente de mí mismo, abriendo un directo que se llamaba algo como Respondiendo a las acusaciones y aclarando dudas o algo así. Y ese directo fue mi perdición. Las normas de Twitch en aquella época ahora están un poco más endurecidas, pero básicamente una de las normas más importantes de Twitch es que no puedes incitar al odio. Con esto se refiere a que tú no puedes insultar a una persona o mandar a tu comunidad a ir a por otra gente o mayormente generar odio hacia una persona, lo cual es normal, ¿no? Nadie quiere estar tranquilamente en directo y que vengan, pues, a hundirte en directo. La cosa, y aquí viene lo curioso, es que nosotros en el directo nos pusimos a reaccionar a esos vídeos. No en los que se maltrataban... No en los que se maltrataban a animales ni nada, sino en los que esa persona se ponía a intentar defenderse y argumentar el por qué hacía las cosas. En el directo yo me puse a responder preguntas de gente y a comentar más o menos que, básicamente, la persona que estaba haciendo eso era un poco psicópata, así como apenas no estaba ahí rozando la psicopatía y que quizás debería vérselo. Nunca dije nada grave, ni hice ninguna acusación de odio ni nada, sino más o menos que el tío este era como Ted Bundy, pero tampoco era la gran cosa. Al menos no lo comparé con John Gacy. Pero así que en estos casos la gente en el chat empezó a caldear un poco el ambiente y los mensajes del chat sí que eran un poco agresivos. Lo típico, ¿no? Siempre que ves un vídeo en Facebook o en YouTube de alguien pegándole a un animal, los comentarios suelen ser de ojalá le hicieran lo mismo a él, pero multiplicado por 10 hacia arriba. Ese es el mínimo. O sea, lo que le desean a esa gente es maravilloso. Son cosas que la gente es muy imaginativa para desear maldad cuando ven maldad contra animales. Lo cual no sé si es bueno o malo. Pero bueno, la cosa es que la charla empezó a subir a más y yo ya dije, bueno gente, tranquilizémonos. Vamos a bajar los sumos que veo aquí mucha, mucha maldad. Yo solo quería hacer esto para aclarar y de hecho respondí a varias preguntas y la cosa fue bastante bien. Entonces en ese momento yo di por cerrada la charla y me puse a jugar a un juego de camiones. Tranquilo. Conduciendo camiones por toda Europa en el Eurotrack Simulator. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando en mitad de un traslado de camiones desde el centro de Madrid hasta Berlín Norte, de repente dejé de poder leer el chat. De repente dejé de poder conducir el camión y de repente vi como mi directo se paraba de golpe. Y en ese momento pensé que la habría liado, que la habría metido en un Alt F4 sin creer al juego, que habría roto algo. Así que tranquilo, cerré el juego y volví a abrir el directo a ver qué pasaba. Pero cuando intenté entrar en mi canal de tweets me salió el mensaje de la muerte. El mensaje de... Lo sentimos. A no ser que tengas una máquina del tiempo, ese contenido no está disponible. Pues sí gente, en efecto, me banearon InstaBan 31 días baneado sin poder abrir directos. Y algunos pensarán, bueno, 30 días, ¿sabes? 30 días sin abrir directo, te sigues subiendo vídeos y ya está, o abres directo en YouTube y poco más. No, hay mucho más contexto detrás. Por si no lo sabéis, los que nos dedicamos a YouTube tenemos algunos meses fuertes y otros meses flojos. Esto va por temas de monetización, ya que la monetización de los vídeos de YouTube y de los directos suele estar muy ligada a las campañas de marketing hechas en... dependiendo qué mes del año. Por ejemplo, en noviembre y diciembre hay muchas más campañas de marketing, muchos más anuncios, mucha más publicidad porque es el mes de Navidad y en enero no hay nada porque básicamente es el mes en el que nadie compra nada y no tiene dinero. Pequeñas incongruencias del mundo capitalista en el que vivimos. La cosa es que me iban fue el 8 de diciembre, el mejor mes para monetizar directo, el mes de Navidad en el que tenía pensado hacer un especial navideño en directo y en general el mes en el que todo el mundo está en casa y en el que todo el mundo podía verme en streaming. Así que ahí me encontré yo apartado de la sociedad todo el mes de diciembre sin poder abrir directos mientras mis amigos abrían directos y no es que ni siquiera pudiera hacer eso sino que por contrato con Twitch tampoco podía abrir directos en YouTube por lo que no podía hacer streaming en YouTube y tampoco podía salir en el directo de unos amigos. Así que los únicos amigos con los que jugaba yo en internet juegos como LOL o Heroes of the Storm o Fortnite o lo que fuese que jugara en aquella época no podía jugarlo porque si me escuchaban en sus streamings ellos podían ser baneados también y yo tenía un permaban de por vida. Nota mientras edito me acabo de dar cuenta que he dicho que podía tener un permaban de por vida y claro un permaban tiene implícito la palabra perma de permanente van de baneado es obvio que va a ser de por vida en fin. La verdad es que fue un mes bastante duro gente no lo voy a negar fue complicado pero eso explica por qué ese mes en este canal tuvimos más vídeos ahora todo tiene sentido básicamente en esa época yo lo que más hacía era hacer vídeos en YouTube y luego por la tarde lo que hacía era streamear en Twitch de ahí sacaban muchas ideas para hacer vídeos yo con la comunidad de Twitch por ejemplo en algunos directos nos poníamos a organizar próximos vídeos o había gente que me soltaba bastantes ideas para otros vídeos y a veces hasta grababa gameplays en directo que luego los recortaba y los editaba para el canal de gameplays por lo que dejarme un mes sin eso fue como dejarme un mes en el vacío existencial completo y absoluto pero bueno yo siempre intento ver del lado bueno las cosas y lo bueno de ese baneo en parte si dejamos de lado el haber perdido muchísimas horas de estar jugando con gente durante navidades y todo eso lo bueno es que tuve un mes con muchísimo tiempo libre y todo ese tiempo libre lo aproveché para hacer más vídeos a este canal para hacer más vídeos al canal de gameplays y para crear un canal horrible de YouTube que poca gente conoce de hecho creo que lo he mencionado solo una vez en este canal pero dio lugar a mi canal terciario secreto y místico Niconejo el canal en el que subo literalmente de todo y gracias a ese baneo han surgido algunos memes curiosos como la canción de los pies o la canción de la milanesa o quizás también la canción del odio a la mayonesa en fin el haber estado un mes entero inactivo sin poder hacer directos en Twitch sacó mi lado más shitposter y horrible e hizo que creara este canal donde solo subieran una canción que otra muy extraña y resubidos y clips de Twitch y bueno gente esa ha sido la desafortunada historia de como fui baneado injustamente ya que encima hasta intenté enviar correos para explicar la situación y todo eso y lo único que me contestaron fue niño la has cagado te comes el van de 30 días y si molestas mucho cuidado que igual te baneo 30 meses todo eso todo eso me sirvió apreciar un poco más lo que tengo a darme cuenta de que tengo que tener cuidado con las cosas que digo en directo y que si alguien me vuelve a acosar o suplantar mi identidad estoy totalmente indefenso pero bueno gente espero que os haya gustado esta experiencia que os haya entretenido el vídeo y quiero que abajo me comentéis vuestras propias experiencias injustas o cosas raras que os hayan pasado de este tipo si en algún momento se han expulsado de algún lugar y vosotros pensáis que no tenían que haberos expulsado o alguna experiencia similar que hayáis tenido me lo podéis comentar abajo y quién sabe a lo mejor hago un vídeo analizándolo o me ponga a leerlo y paso una buena tarde riéndome de vuestras desgracias pero así al menos todas las compartimos y leemos un poco espero que os haya gustado el vídeo estoy subiendo bastante más contenido últimamente y como os he dicho al principio ya estoy preparando un nuevo vídeo bastante curioso así que el siguiente vídeo que veréis será ese nos vemos en el próximo espero que os haya gustado y si queréis estar atentos a cualquier próximo paneo que me vaya a comer seguidme en Twitch que ahí es donde suelo streamear de momento hasta que me echen por liarle de alguna forma así que me podéis seguir allá que pasan bastantes cosas y allí podemos tener como más charla y más comunidad entre todos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego chao me he comprado tantos ponis últimamente que creo que podría cambiar y poner un poni nuevo cada día y podría estrenar poni todos los días durante por lo menos un mes ahora te toca a ti perfecto ahora te toca a ti